¡Hola bichejos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy, 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 muy bien. Yo tengo que poner el aire acondicionado. Aquí hace un calor que no se soporta. Así que nada, voy a intentar grabar todo lo rápido posible porque los focos y el verano. Poco se habla de eso. Poco. Como veis por el título hoy os voy a hablar de mis nuevos favoritos, los favoritos que le he dado 5 estrellas desde enero de este año. Todo lo que llevo de 5 estrellas durante estos 7 primeros meses del año. Así que tengo muchas ganas de enseñaroslo en un vídeo y recogéroslo porque al final están todos como divididos en el wrap up. A veces os hablo de alguno de ellos en otro vídeo de por ejemplo adictivos y tal. Entonces como que no los tengo recogidos. De todas formas ya sabéis que tendréis un vídeo de mejores lecturas del año a finales. Pero para este verano que está agosto y septiembre. Yo por ejemplo me cojo las vacaciones en septiembre. Entonces quería enseñaros mis mejores lecturas ahora mismo por si queréis aprovechar y leer en veranito. ¿Vale? Vuestras vacaciones. Así que nada, vamos allá. Voy a ir por orden... No, no lo he puesto por orden. Da igual. A tomar por saber. Algo que me parece curioso antes de empezar a deciros cuáles son mis favoritos. Algo que me ha parecido muy curioso cuando he ido a Goodread a ver cuáles eran. Que desde agosto de 2022 no ponía a ningún libro 5 estrellas. Hasta enero, hasta que salió este primero que os voy a enseñar. Y ahora tengo pues todos estos libros de 5. Entonces me ha parecido un poco curioso que llevara tantos meses seguidos sin tener algún favorito. Hasta este año, hasta el 2023. Ya está así como dato. Quería soltároslo. Así que nada, vamos allá. El primero que salió en enero, como ya digo, me sacó de esa racha de no poner 5 estrellas. Estrenza del mar esmeralda de Brandon Sanderson. Es un libro autoconclusivo en el que podemos entrar en su mundo, en el Cosmer, sin ningún problema. Sin tener que leer ningún otro libro. Muchas veces me habéis dejado en comentarios. Si es que deja alguna cosita de este libro, de otro. Sí, es cierto. Deja algún comentario. Pero si sois nuevos, no vais a tener idea de qué comentario, de qué están hablando, de qué personaje. O sea, es que no os vais a acordar. Cuando vayáis a ese otro libro, no os vais a acordar. Y más es que es insignificante. No me parece algo a destacar, ni me parece un spoiler, sinceramente. Así que podéis hacerlo. Además, él lo ha escrito para eso. Para que podáis veros en el Cosmer con este libro que es autoconclusivo y no os dé mucha pereza. Y tampoco es muy gordito. Diréis, ¿cómo que no? Hacedme caso. Este libro no es gordito. Tiene otros libros, Brandon Sanderson, que ojo, cuidado, cuidado. Ya sabéis que Terenza del mar esmeralda es un libro de fantasía. Un libro precioso de aventuras de piratas. En el que Terenza es la protagonista. Pero ella no es la narradora. Está narrado en tercera persona. Y es Hoyt el que es el narrador. Hoyt es uno de mis personajes. Y ya lo dije en el booktap de medio año. En el balance de medio año. Para mí se ha convertido en uno de mis personajes favoritos de todo el Cosmer. Ya lo era. Pero con este libro muchísimo más. Creo que es un personaje con muchísimo potencial. Aunque él no es el protagonista de este libro. Tiene muchísimo que ver. Y me gusta cómo está contado y cómo cuenta la historia de Terenza. Al final pues eso. Es una aventura de piratas. El que Terenza tiene que luchar contra una hechicera. Entonces es como esa fantasía clásica. Pero mezclada un poco con contemporáneo. Creo que os puede gustar mucho. Y sobre todo que me parece un libro muy adictivo. Y que es complicado meterte en un mundo de fantasía. En un libro de fantasía que no sea muy extenso y complejo. Vale, seguimos. Seguimos con otro libro que es Dentro de casa. Este libro me encanta. Me enamora. Es muy adictivo. Me gusta muchísimo. Y espero que hayáis disfrutado todas las veces que os lo he recomendado. Es una novela negra. Bueno, no. No es una novela negra. En realidad es un thriller. Y es un thriller bastante espeluznante. Tengo que deciros que... Uy, os lo he dicho en los anteriores vídeos. Pero por si no lo habéis visto en los anteriores. Este libro no es juvenil. O sea, Crossbooks es un sello juvenil. Pero a mí la historia que cuenta detrás no me parece para nada juvenil. Es una persona que está acostumbrada a leer libros pues un poquito más fuertes. ¿No? Tienes 13, 14 años pero no eres aprehensivo. No pasa nada. Pero si lo eres, si sí lo eres, no lo recomiendo, ¿vale? Yo recomendaría este libro 15, 16, un poquito más mayorcete, ¿vale? Pero no antes. Dentro de casa tenemos tres historias. Como os decía en anteriores vídeos, tenemos tres historias en las que son tres protagonistas diferentes. Un niño, Lucy y Libby. La realidad es que la historia gira todo en torno a Libby. Que es una chica que recibe en herencia una casa porque en esa casa la encontraron cuando era un bebé. Y bueno, pues la adoptaron, ¿vale? Porque en esa casa pues habían ocurrido muchos asesinatos y ella era la única superviviente. Así que bueno, la adoptaron y esa casa como no ha aparecido ninguno de sus hermanos que estaban desaparecidos, no muertos. Pues al no aparecer ellos, la casa pasó a ella. Y una vez que la hereda, quiere saber qué ha pasado en esa casa, cuál es la historia y cuál es su historia. Y a partir de ahí pues con los flashbacks del niño más el presente de Libby y el presente de Lucy, que también Lucy es en el presente, pues vamos a ver cómo se van hilando todas las historias. Muy chulo, me gustó muchísimo. Un thriller súper, súper, súper ultra adictivo que en verano si queréis algo así ligerito y de novela negra, maravilloso. Y vamos a otra novela negra, Un Cozy Crime, tengo dos por aquí. Para verano es verdad que os recomiendo el de La Turista Impertinente de Agatha Racing, que salía ahora el 6 de julio, pero no lo tengo aquí todavía. Entonces, eso es lo que yo recomiendo para el verano. Pero mi nuevo favorito de este año ha sido La Boda Sangrienta. Es verdad que yo estoy en un mood de bodas, pero me ha gustado mucho reencontrarme con esta Agatha. He visto una Agatha mucho más divertida, más irónica, más de mira, ya está, pues voy a salir de esta porque sí y voy a resolver esto porque sí. No sé, ya no tan depre, ya no tan alicaída. Los que leéis Agatha Racing desde el principio me entendéis. También me habéis preguntado cuál es el orden de Agatha Racing. Por ahora en español hay 6 libros, contando el de La Turista Impertinente que acaba de salir. Este es el quinto y La Boda Sangrienta. El primero es La Quiche Letal, el segundo es Veterinario Cruel, el tercero La Jardinera Asesinada y el cuarto es El Paseo Mortal, ¿vale? Y ya este el quinto. Me gusta mucho, es un Kungsi Crime. No puedo contaros mucho de Boda Sangrienta porque además es un pedazo de spoiler, es una historia con spoiler, así que poco os tengo que decir. Pero si ya habéis leído los cuatro primeros, por favor, leed este. Seguimos con otra novela negra. Voy a recomendaros uno de Agatha Christie. Hacía muchísimo que no leía este libro, pero yo recomiendo que lo escuchéis en Nextory, en audiolibro, que seguimos teniendo el link, aunque ya en vez de 60 días ahora lo tenemos a 45. Ya sabéis que lo de los 60 días es limitado. Es una oferta muy exclusiva, la ponen muy pocas veces, por eso siempre soy tan insistente. Pero seguimos teniendo 45 días, ¿vale? Les dejo el link en la descripción porque podéis seguir escuchando libros ilimitados durante 45 días este verano, ¿vale? Que si estáis viendo este vídeo ya a mitad de julio, pues oye, vais a seguir teniéndolo todo julio y todo agosto. Así que lo que es los meses de verano, tenéis libros ilimitados gratis en todas partes del mundo. Y os recomiendo, la ratonera lo tienen ahí en Nextory porque el precio de que la ha puesto Spasa, ya hemos hablado de esto muchas veces, es 15,90, que es el mismo precio prácticamente que tienen todos. Pero tiene 130 páginas y no me parece justo, o sea, no me parece. Yo os recomiendo que este libro lo escuchéis o lo compréis de segunda mano o alguna cosa así, porque en esta, o una edición de bolsillo, algo así, en esta edición, a no ser que os queráis hacer con todas, no me parece que tenga ese precio. Lo siento, lo siento yo. Es que a mí me mandan los libros, ¿vale? Podría deciros, ah, comprarlo tal, pero es que me parece fatal. Me parece fatal que tenga el mismo precio que uno que tiene 400 páginas. Bueno, no tiene ningún libro de Agatha Christie 400, pero 300, ¿vale? Que es más del doble. O sea, no me parece bien. Entonces, bueno, sí me parece que lo compréis si estáis haciendo toda la colección, por supuesto, porque al final es hacerte con toda la colección y pagas el mismo precio, ¿no? Pero si no, si es solamente por leer el libro, por favor, hay otras opciones, bibliotecas, Nextory también, que tenéis, ya digo, lo tenéis ahí con libros gratis y aprovecháis esos días de libros gratis y lo escucháis, o si no, pues segunda mano, o yo qué sé, pero yo ya os lo digo. En la ratonera es uno de los libros que eran una obra de teatro, ¿vale? De hecho, es una obra de teatro, si os lo enseño, es una obra de teatro, ¿vale? Es el texto de una obra de teatro. Se entiende súper bien, no vais a tener ningún problema, no os vais a perder. Y no hay un detective, o sea, no está Poirot, no está Miss Marple ni nada. Es un caso como aparte, ¿vale? Autoconclusiva. Nos situamos en una intensa nevada que acaba de abrir con dos jóvenes, una pareja joven que acaba de abrir el hostal y por primera vez abre con esta nevada y todos se quedan como encerrados en ese hostal y ha ocurrido un asesinato fuera y al parecer el asesino se ha metido dentro del hostal y es uno de ellos, ¿vale? Para mí es mi favorito que he leído en este año de Agatha Christie y es el más rápido de leer y el más fácil. Seguimos. Este libro me lo regaló Enrique, mi novio, bueno, mi marido. Oh my God, me queda muy grande esta palabra. En el día del libro y es Quinta Avenida. Quinta Avenida a las 5 de la mañana es un libro en el que habla de desayuno de, bueno, sobre todo de desayuno con diamantes de Audrey Hepburn, de la producción de Hollywood, de cómo Audrey llega hasta ese papel pero también nos habla un poquito antes de cómo era ella, su vida personal, un poco subjetivo, también os digo, sacan conclusiones subjetivas de cómo es capote con esta producción, lo que ha llevado al mundo, las consecuencias de esta producción, al mundo de la moda, diseñadores, etc. Creo que es muy interesante y si sois fan, no solamente de Audrey Hepburn, ¿vale? Ni de la película, sino de el mundo audiovisual, del mundo de Hollywood, de las producciones estas grandes y sois fans del mundo del cine, os recomiendo muchísimo este libro. Yo me lo leí así, súper rápido, no pensaba que me fuese a enganchar tanto y me gustó mucho, 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 mucho. Obviamente es un libro totalmente diferente, es no ficción y nada tiene que ver con todos los libros que os he enseñado. Y vamos con el último. Este es uno de los últimos libros que me he leído. Este es en junio y es Circe. Ya os dije que hacía mucho, o sea, que este libro salió y yo no me lo había leído hasta ahora pero, madre mía, menos mal que me lo leí, Circe es la hija del titán Helios, el titán del sol y una musa. Y Circe es diferente a todos. Circe no es como sus hermanos, Circe no es como ninguna semidiosa o diosa del Olimpo, no se parece a nadie. Y, bueno, nos va a hablar de todos sus años, desde que es pequeña hasta que conoce un montón de dioses, de semidioses, de personajes humanos, porque deseo, hola, de la guerra de Troya, etc. Al final Circe, no sé si conocéis la historia, pero Circe está en una isla y es una hechicera que convierte a toda tripulación que va allí de hombres en cerdos. La típica historia de mitología que te sabes de pequeño, pero dado una vuelta, dado todo una vuelta. Me gusta mucho desde la perspectiva de Circe, es una mujer que encuentra su lugar en el mundo, su poder y su objetivo. Me gusta un montón, muy feliz de haberlo leído ya por fin. Y me gusta en esta versión de bolsillo, me gusta muchísimo, es nueva, o sea, me he leído este libro porque es nuevo, ¿vale? Lo ha sacado este año y esta versión es muy cómoda para llevártela en verano, para disfrutar y darle una oportunidad, es más económica que la otra, entonces, bueno, yo, pues obviamente, si es más económico o más fácil de llevar, os la voy a recomendar. Y además que me parece muy bonita. Así que nada, bichejines, hasta aquí el vídeo de hoy. Estos son mis libros favoritos nuevos de este año 2023. Los volveréis a ver en mejores lecturas de 2023, pero hasta ahora estas son mis mayores recomendaciones que he leído en este año, por lo menos para que si queréis leerlas, como digo, en verano, pues ya sabéis que son estas. Como siempre, manita arriba si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos, si era la primera vez que me veis, para seguir viendo más vídeos como este. Y yo, como siempre, os veo en el próximo vídeo. ¡Chao, bichejos!